¿Qué pasa con el doctor Jorge Castañeda? ¿Qué pasa con el doctor Jorge Castañeda? Se decidió probablemente el general Kelly, el jefe de la oficina de la Casa Blanca, a raíz de una sugerencia del FBI, este es el protocolo que hay, digamos, limitar el acceso de Custer a documentos muy secretos, top secret, solo secretos, que implica, entre otras cosas, no poder ver, leer la carteta que se le entrega cada mañana al presidente de Estados Unidos con los informes de inteligencia de todas las agencias. Y tampoco estar en un cuarto, en la sala, en un recinto, cuando personas que sí tienen acceso a documentos altamente confidenciales, top secret, están discutiéndolos, si no solo no los puede leer, sino que no puede escuchar discusiones al respecto. Ahora, parece ser, Pepe, que la razón por la cual esto sucedió es que al tener, al revisar intervenciones telefónicas, esto es, según el Washington Post, puede no ser cierto, revisar intervenciones telefónicas, Pepe, de funcionarios, de altos funcionarios de cuatro países, resultó que esos funcionarios, entre ellos, es decir, de cada país, discutían por teléfono, cómo podían sacar ventaja, no solo de la inexperiencia de Kushner y de su juventud, sino también de sus negocios, de la deuda enorme que tiene la empresa de su padre, la suya, no de su suegro, de su padre, y de las necesidades de financiamiento que tenía Kushner, o que tiene Kushner en particular, el edificio triple seis, en la quinta avenida de Nueva York, de Manhattan, y también otras necesidades de financiamiento que tiene. Ahora, ahora viene la parte más interesante, Pepe. Los cuatro países cuyos funcionarios fueron intervenidos son China, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y México. Es decir, las agencias de Estados Unidos aparentemente tienen grabaciones, intervenciones, de conversaciones entre funcionarios mexicanos, mexicanos con mexicanos, digamos, o mexicanos con algunos otros norteamericanos, pero donde el blanco eran los mexicanos, donde los mexicanos dicen algo así como, vamos a ver si le ofrecemos esto o lo otro a Kushner, nos ayuda con el TLC, o con el muro, o con la cita con Trump, o lo que tú quieras. Está diciendo, Jorge, que México y los gobiernos que tú mencionaste hace un minuto, China entre ellos, habrían aprovechado la novatez de Jared Kushner para intentar manipularlo, y que esto se convirtió en un peligro que advirtió el general Kelly, John Kelly, John F. Kelly, luego de esta crisis que se generó por la salida del secretario del gabinete, Rob Porter, quien era la mano derecha y que contaba con una credencial parcial, etc. Entonces, como que se chamaquearon a Kushner entre estos gobiernos, incluido el de México. O quisieron chamaqueárselo. En una de esas no resultó. Lo que por el momento ha salido en este artículo del post de hoy en la tarde, es que hubo esa intención de funcionarios, de altos funcionarios de estos cuatro gobiernos, no necesariamente que haya resultado, pero están lo suficientemente preocupados en el FBI, porque esto de ahí viene, como para haberle planteado a Kelly que redujera, limitar el acceso de Kushner a los documentos secretos. Es posible que el tema central y más álgido no sea el de México, ni necesariamente el de Emiratos Árabes Unidos, pero Israel y China, pues sí son temas muy delicados, y el hecho de que ya Kushner no tenga acceso a esos documentos y a esas reuniones, pues va a dificultarle mucho, Pepe, seguir conduciendo una parte importante de la política exterior de Estados Unidos. Va a ser cada vez más difícil para él hacerlo. Incluso las autoridades en materia de seguridad interna, para otros asesores varios de la Casa Blanca, fueron degradadas. No se mencionan todavía los nombres. No se mencionan, ni desde luego, va a estar el tema de la esposa de Kushner, es decir, la hija del presidente Trump, Ivanka, que posiblemente se encuentre en la misma situación o en una situación parecida. Y lo otro que conviene preguntarse, Pepe, también recordando que la malograda llamada entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump de la semana pasada fue filtrada también, obviamente, por la Casa Blanca inicialmente al Washington Post. Esto lo está filtrando alguien. Y ese alguien puede filtrar más cosas. Y las más cosas, en el caso concreto del que estamos hablando, es quiénes fueron los funcionarios mexicanos que quisieron chamaquearse a Kushner. Quiénes son, quiénes fueron, y cómo fue el intento de manipulación, y con qué negocios, qué le ofrecieron inversionistas para su edificio en Nueva York, oportunidades de negocios en México, relaciones con otros países. Entonces, a lo mejor nada de todo esto, porque es falso. Pero, conviene recordar que este tipo de reportajes en periódicos como el New York Times o el Washington Post o el Wall Street Journal, cuando participan varios corresponsales y lo miden muy bien y lo cuidan muy bien, basta ver la película de Post, que está en cartelera ahorita, aquí en México, bueno, pues, son muy precavidos, son muy cautelosos estos medios en publicar algo si no tienen los pelos de la burra en la mano. Ciertamente, Jorge Castalleda, ciertamente, pero en los hechos hay evidencia de que las cosas en la relación con México no han funcionado, lo sabemos muy bien, que Jared Kushner era un interlocutor al cual tenían acceso funcionarios de relaciones exteriores, concretamente Luis Videgaray por la parte del gobierno mexicano y otros, y bueno, pues, ahora ha sido degradado de tener acceso a los documentos, como tú bien dices, top secret, a acceso solamente a documentos secret, que son documentos de menor, bueno, claro, todos son secretos, pues, pero hay de secretos a secretos, no todos los secretos son iguales, y aquí viene un punto claro, el tema de la frustrada nueva o intento de encuentro entre el presidente Peña y el presidente Trump de Estados Unidos, que se evaporó. Pues sí, a lo mejor van a salir más datos, aunque ya salió mucho, salió un artículo largo en el Post, otro muy largo en proceso aquí en México, otro en el New York Times, ya más o menos sabemos todo lo que sucedió, a lo mejor hay elementos adicionales, pero lo que no sabemos es de qué acusan a Kushner, por un lado, y por el otro no queda del todo claro cuál fue el razonamiento del lado mexicano para pedir este nuevo encuentro, porque todo sugiere, todo indica, Pepe, que fuimos nosotros, fue México quien pidió arreglar el encuentro, quien pidió ir a Washington y negociar las condiciones de ese viaje de Peña Nieto a Washington, no al revés, a mí me da mucha risa la gente que quiere, pues, con buena fe apoyar, como en el lugar al presidente Peña Nieto, que dicen, ¿qué decisión más acertada tuvo el presidente Peña Nieto de no ir a Washington? Pues sí, después de una decisión muy poco acertada de querer ir, porque el que quiso ir fue él, aparentemente. A lo cual, Los Pinos no ha agregado absolutamente nada, más allá de lo que se publicó hoy hace ocho días, narrando en un comunicado muy escueto el contenido de la llamada, donde se reduce el intercambio que duró 50 minutos, se reduce a narrar las mutuas condolencias por los hechos de la secundaria de Broadward, de Barclay en Broadward, en Florida, y por lo ocurrido con el helicóptero militar en Oaxaca. Eso es a lo que se concreta el comunicado de Los Pinos, y nos dijo el propio vocero presidencial, que más allá de eso, Los Pinos no van a agregar absolutamente nada. Estoy autorizado para decirlo. Pues sí, es una cosa muy impresionante que haya muchísima más información en una revista mexicana y en dos diarios norteamericanos que lo que quiera dar Los Pinos. Todo esto nos enteramos, sobre todo por fuentes norteamericanas, pero lo que también es digno de subrayarse, Pepe, es que esta actitud de Los Pinos, de alguna manera, encuentra cierta aceptación por los medios mexicanos. Tampoco he visto así una gran insistencia por parte de los medios mexicanos, algunos sí, pero otros no, en saber qué pasó, conocer la versión del gobierno de México. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por tu comentario, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Fuerte para ti también, con todo afecto. Jorge Castañeda, comentarista, analista, en este espacio de noticias.